Conforme, porque en un principio había algunas diferencias, pero muy pequeñas, digamos, con otras empresas. Pero la semana pasada que hubo la reunión esta extraordinaria acá en el Consejo, llegamos a un total acuerdo o unanimidad para pedir la misma cifra en el aumento. ¿De cuánto ha quedado la cifra? ¿Cómo va a ser ahora la baja de bandera? Era 10 pesos en la diurna y 10 en la nocturna. O sea, de 35 que era en la diurna a 45. Y de 40 en la nocturna a 50 pesos, la baja de bandera. Y 2,50 la ficha de los 100 metros. Bien, ¿esto se va a traducir ya mismo a...? No, esto está aprobado ahora acá, pero va a gobierno y hasta que no se publique en el boletín oficial no lo podemos transmitir a los relojes, digamos.